Ella era, ella es, la rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue, recuerdo de mi niñez, que no olvidé, me olvidaré, solí esperar el sol, para verla salir del cabaret, sus labios color rubí, cuánto la amé, cuánto la amé, una tarde la encontré, y me miró, y la miré, en mí descubrió el rubor, de mi niñez, de mi gran amor, turbado, le sonreí, y comprendió, me comprendió, un beso, me regaló, me dijo, ven, ven, y besó, La blusa, color punzó, se desprendió, se desprendió, de lejos llegó el rumor, de una canción, recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor, la rubia del cabaret, qué lindo fue, caramba, qué lindo fue, y la noche pasó, y el canto de algún pájaro, me sorprendió, dormido, abrazadito y niño, entre los brazos de esa mujer, que fuera, la primera en mi vida, y mi primera espera, recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor, la rubia del cabaret, qué lindo fue, caramba, qué lindo fue,